Y la Asamblea Departamental hará reconocimiento a los comerciantes del Departamento de Arauca. Se escogerán dos comerciantes por cada municipio del Departamento. Por la crisis económica que atraviesan los comerciantes del Departamento de Arauca, el diputado Carlos Hernández propuso darle un reconocimiento a algunos comerciantes de esta región del país. Lo que hicimos fue una proposición que en su momento ya la realizamos el año inmediatamente anterior, donde entendiendo las dificultades por las que atraviesa no solo el Departamento de Arauca, yo lo diría que todo el país, ahorita hay una situación económica bastante dura y que departamentos como el nuestro se refleja con mayor dureza en el entendido que no tenemos la dinámica comercial que permita ejercer unas condiciones o tener unas condiciones importantes para el ejercicio comercial. Por eso desde el año anterior hice la proposición, este año igualmente, de hacerle un reconocimiento a los empresarios que sinceramente por encima de las dificultades tan grandes que tiene el Departamento, logran sostenerse en el comercio, logran sostener una nómina, generan empleo y que desafortunadamente nosotros desde el Estado, desde la parte institucional, difícilmente le hemos podido brindar esa condición de gratitud. Aunque la Asamblea Departamental no cuenta con recursos para estos reconocimientos, ¿sí se puede tener en cuenta a los comerciantes? Si bien es cierto no tenemos los recursos, pues por lo menos dignificar, mostrar lo importante que es para el Departamento, para sostener toda esta dinámica estratégica de equilibrio comercial y sostenerse dentro de las dificultades. Por eso se hizo, hice la proposición, afortunadamente pasó, la mayoría estuvo de acuerdo que de la Asamblea, como diputado del Departamento en pleno, le hagamos ese reconocimiento. Entonces una de las grandes propuestas es esa y de pronto saldrían algunos que decían, pero bueno, es que son tantos comerciantes, claro que lo sabemos que son bastantes, pero por lo menos ese que le decimos, venga por favor, que la Cámara de Comercio nos dice, efectivamente es una persona que viene cumpliendo con sus obligaciones dentro del tema comercial, pues le decimos que por favor le diga a esos comerciantes con ese reconocimiento que gracias por aportarle tanto al Departamento de Arauca. Según el diputado de Arauca, Carlos Hernández, se le hará reconocimiento a dos comerciantes por municipio. De la misma manera lo hicimos el año pasado, vinculamos dos comerciantes por cada municipio y efectivamente la idea es esa, pero más que quien se vincula es que se lleve ese mensaje de gratitud, de reconocimiento al sector comercio, aquellos que por encima de todos esos gravamen que existen dentro de la ley, pues logran sostener su ejercicio comercial. Ese es el reconocimiento que le hacemos desde la Asamblea, me parece que es importante, como le explicaba a mis compañeros, no podemos entregar recursos porque no los tenemos, pero por lo menos sí podemos decirles gracias de verdad por ese ejercicio que ustedes hacen por Arauca. Con este reconocimiento se motivan a los comerciantes del Departamento de Arauca a raíz de la crisis económica que atraviesan. Y más que motivarlos es decirles de aquí que entendemos la situación del tema comercial, yo personalmente siempre lo he dicho, hacer empresas es de las cosas más complejas que existen, de cada 10 empresas que se intentan arrancar, difícilmente 2, 3 logran sostenerse. Entonces bajo esto nosotros que entendemos por lo que pasa el sector comercio, que entendemos el ejercicio tan grande que hace el empresario, pues he querido que en la Asamblea Departamental junto con mis colegas, compañeros de la Duma, le podamos dar esa gratitud, le podamos generar ese reconocimiento, lo digo una vez más, y esa es la proposición que el día de ayer pasó para el día 17 de julio, que muy seguramente los estamos invitando ustedes para que nos ayuden también a darle esa gratitud, a decirle que gracias por ese ejercicio, por hacer patria, como lo digo yo, en el Departamento de Arauca con las dificultades que todos conocemos. La proposición del diputado de Arauca, Carlos Hernández, fue aprobada por la Asamblea Departamental.